Espero que lo venga a ser fantástico porque voy a estar cantando una canción que se llama Fadel de Alan Walker y estoy en la casa de mis niños y niñas y con mi expresión con mi mamá, como mi mamá salió y dejó su celular aquí y ya me lo pasó y aproveché de cantar unas canciones, ver y todo y ver la canción de Fadel para cantarla aquí y hacer un nuevo videíto pero no sé si me dejé cuando vuelvo pero no importa, la canción en español de Alan Walker en español, me va a salir un poquito mal porque algunas letras no recuerdo entonces vamos, empecemos, el tono no importa si no hay tono ok, bueno, pongámonos en otra posición o acá está muy bien a ver, creo que esto lo ponemos a este lado bueno, tú, lo ponemos a este lado vamos, no sé o cómo de mi luz lo sentí y otra vez no estás aquí con miedo a no saber si tú lo sentías vida ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? solo fue una ilusión ¿dónde estás? solo imaginación ¿dónde estás? Atlantis bajo el mar bajo el mar suelo soñar demonios dentro que me dejarán sin vida sin vida estoy sin vida estoy sin vida nunca nunca supiste lo que yo necesitaba necesitaba y me llevo a la profundidad y bueno chicos espero que de eso me acuerdo y bueno vamos a seguir con otra parte que no era porque no me acuerdo de la vida vida ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? corazón dejas el viento más ¿dónde estás? no brillará mi corazón dejas el viento más ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Atlantis bajo el mar bajo el mar ¿dónde estás? suelo soñar demonios dentro que me dejarán vida sin vida estoy sin vida estoy sin bueno chicos perdonen porque me equivoqué en una parte y eso pero bueno voy a escuchar otra vez la canción para cantárselas a ustedes bueno habría que tener que cortar el video con el título o no sé si canción o algún sonido no sé pero nos vemos otro día o mañana que es 19 y vamos a comer empanadas no sé de pino pero la de pino es deliciosa y bueno chicos espero que la pasen el 18 y el 19 ¡fantastic! donde el mango relajado de los tripayazos son de México yo soy de Chile por eso hablo de México y el siguiente capítulo del video ¡adiós! chau! chau 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 Gracias.